Aún no hay una carpeta de investigación iniciada ante la Fiscalía General del Estado por las pintas realizadas en Palacio de Gobierno el pasado 28 de septiembre, señaló el fiscal general Alejandro Echeverría Cornejo. Señaló se mantienen al pendiente de lo que pudiera presentarse en próximas fechas, lo anterior recordando que se tenía previsto interponer una denuncia debido a que los daños no fueron a un particular, sino al patrimonio del Estado, como lo es Palacio de Gobierno, respecto a dos órdenes de aprehensión pendientes por complementar y que derivaron de los daños de la manifestación del pasado 8 de marzo, preciso, se sigue trabajando en la localización de las personas. Bueno, ese es un tema que yo no puedo adelantar, porque con independencia de que nosotros iniciamos una carpeta donde un juez nos otorgó las órdenes de aprehensión, por supuesto que las vamos a ejecutar y las vamos a cumplir, diría que las localizamos. En cuanto al reinicio de actividades, en las instalaciones de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, perteneciente a la Fiscalía del Estado, señaló Echeverría Cornejo, aún no hay fecha para que pueda volver a utilizarse. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ.